y saludar a cada uno de ustedes públicos en general. También agradecer a la policía que nos acompaña en esta tarde. Compañeros, yo quiero iniciar en este espacio de esta rueda de prensa y decirles, el motivo de la justificación respectiva de cada uno de los presentes de acá es por una inconformidad en primer lugar. Y como dijo el compañero presidente de la comuna, hoy es el tiempo de aclarar las cosas y dejarnos de malos entendidos que el uno dijo y el otro no. Yo he venido a dar mi espacio, he venido a dar mis informes y en la cual a la final de esta rueda de prensa solicito también a cada uno de ustedes, de los amigos de la prensa que saben hacer información veraz y oportuna. Aquí tengo toda la documentación para hacerles llegar. Y los acuerdos, las reuniones que se han tenido. Y felicitarles también a cada uno de ustedes en calidad de periodistas que saben hacer noticia en este caso y saben llamar, no solamente por una versión, sino por una situación. Compañeros, con fecha 28 de mayo del presente año se procede a ejecutar una medida de hecho de la parroquia Madre Tierra en unidad con la comuna San Jacinto, sus 37 comunidades, la cabecera parroquial. Por eso yo algún rato al señor alcalde cuando llegó le manifesté de que no era aquí una división, sino era una unidad del pueblo de Madre Tierra por este espacio, de que no se ha llegado a ningún acuerdo hasta nuestra administración. Aquí tengo expedientes desde el año 2007 y en la cual la historia viene marcando cuadros muy penosos para la parroquia Madre Tierra. Incluso en el 2007-2008 nos dice que hay que enterrar a algunas personas con el último desbordamiento que hubo fuerte del río Pastaza. Entonces, compañeros, nosotros, basados en el artículo 98 de la Constitución, en la cual dice los indebidos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Amparados en este artículo, se tomó esa medida, de hecho, por la misma situación, de que no han sido atendidos nuestros requerimientos. Los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades y raíces ancestrales y los pueblos negros afroecuatorianos forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. El artículo 84 de la Constitución, el Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas de conformidad con esta Constitución y la Ley del Respeto al Orden Público de los Derechos Humanos los siguientes derechos colectivos. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y su entorno natural a no ser desplazados como pueblos indígenas. El objetivo, compañeros, de todo esto es simplemente reclamar la atención de las instituciones competentes para atender de forma la problemática del desbordamiento del río Pastaza y la afectación que tenemos en este caso. Parte de la historia, señoras y señores, con más de 112 años de vida por el momento han sido afectadas por el desbordamiento del río Pastaza. En 1999 al 2000, luego de una lucha de las comunidades por nombre, por nombre se declara la emergencia institucional competente y como resultado se construye el muro de escolleras en el río Pastaza. Esa es la temática, mi estimado Fernando Freire, en la cual la gente sigue reclamando ese muro que en estos años se construyó y que mucho de la juventud que hoy estamos no sabemos. Sí, hubo un muro, pero existió. Y esto fue creado en 1999 al 2000. Desde el año 2000 hasta el 2016, pueblo y señor alcalde, las comunidades vivieron tiempos de calma y tranquilidad de la labor mitigada en ese entonces. Por eso usted hará cuenta, del 2000 acá ya tenemos 21 años, pero son como 17 años que el pueblo de Madre Tierra vivió con esa tranquilidad. Después del último incidente que hubo del desbordamiento del río Pastaza. Entre eso, he podido aquí incluso apuntar una biografía que hace en este entonces el abogado... Es una transmisión en directo, somos seco amazónico, nos encontramos en el colegio municipal de Encanto, Mera, desde la rueda de prensa, convocada por el señor tecnólogo, presidente de la Junta Parroquia de Madre Tierra, no estamos señores y señores reclamando algo que no esté en nuestro derecho, la acción extractiva de las empresas mineras en la parroquia Madre Tierra, alejados de procedimientos técnicos, la falta de control de las instituciones competentes, provocó, que provocó, poco a poco se debilita el muro de Escolleras, y en el año 2017 todo definitivamente volviendo a desbordarse el río Pastaza y afectar nuevamente a la integridad de las comunidades, a la integridad de la vida humana, a la integridad de la soberanía del territorio, bienes y trabajos que hasta hoy están siendo vulnerados y destruidos. En el año 2019, yo como presidente del gas Madre Tierra, reclamé la intervención de las instituciones pertinentes, aquí está el municipio, que ya le tocó al señor alcalde que está en turno, igual que a mi persona, gestión de riesgos, pero como es conocimiento de nuestro medio, todo queda de buenas intenciones, de eso no pasa más, y ofrecimientos, y el río Pastaza se desborda permanentemente, afectando a nuestras comunidades en el sector de la isla. Ustedes recordarán, y los amigos que aún prestan sus servicios aquí en el municipio, en el 2019, señor alcalde, apenas entramos, nos bautizamos con la presencia del río Pastaza, porque eso pasó el 16 de mayo, nosotros ingresamos el 15 de mayo. Y de ahí a acá, compañeros, como vemos la historia, simplemente hay informes que sustentan que es una amenaza fuerte, y hay sufrimientos bastante altos, y hay un riesgo bastante fuerte, pero así como cuando el Pastaza baja su caudal, así también todas las instituciones que están involucradas, bajan su guardia, y ya no les interesa. Y luego pasan, y pasan los tiempos, pasan los días, y nos convertimos en una vez más una administración que no se ha podido dar esa respuesta oportuna a nuestro pueblo. Por esa razón, compañeros, nosotros en realidad estamos cansados, señor alcalde, de gestiones infructuosas, donde se tome el nombre de nuestra parroquia y comunidades, y luego no se pueda hacer nada, ni se hace nada. Estamos cansados, señor alcalde, de ese tipo de acción, y también en cuanto al tema de los amigos mineros. En el dos mil diecinueve, se realizó una asamblea como la que hoy estamos, y en la cual quedó también el señor Fernando Freire, delante de los amigos mineros, para poder encabezar y dar soluciones a ese problema, conjuntamente con una ciudadanía del pueblo de aquí, y de Madre Tierra, y también la parte de lo que es del municipio de Mera. En todo esto, compañeros, es lo que puedo resumir de la mejor forma, para poder entrar a la parte de los resultados de la medida de hecho que se suscitó en el 28 de mayo, señoras y señores. Ante ello, solo queda una medida de fuerza para el cargo de la paralización de los resultados que tuvimos allá, y los resultados son los siguientes. A la una, a dos de la tarde, el señor alcalde llegó al espacio donde estábamos con esta medida de hecho, en el cruce de Madre Tierra, y en la cual se hizo una reunión de trabajo. Y este es el documento que firmamos, señor alcalde. Aquí está su firma y rúbrica en cuanto al acuerdo, en la cual le solicitábamos, así como también, él también me ponía responsabilidades a mí en yo entregar un informe de lo que estaba pasando para poder solicitar al COE la declaratoria de emergencia. Y una responsabilidad del señor alcalde que se le encomendó en esta sesión, en esta resolución, fue que el gobierno autónomo descentralizado, Cantón Mera, se comprometa en realizar las gestiones convocatorias, convocando al COE cantonal el día 27 de mayo del 2021 a las 11 de la mañana para la declaratoria de la emergencia de la parroquia Madre Tierra por sus inundaciones suscitadas y realizar un conversatorio con los concesionarios mineros, esto dice clarito, para que paralicen las actividades durante el proceso de declaratoria de emergencia. Aquí no se solicitó que paralicen su trabajo de por vida. Solamente hasta cuando se cumplan los días de la emergencia hayamos saneado la parroquia y ellos continúen trabajando. De lo cual eso, señor alcalde, no tenemos. Usted puede revisar las concesiones mineras siguen en su trabajo normal y a su vez solicitar el apoyo respectivo con la maquinaria pesada para realizar los trabajos en el río Pastazo. Ese fue nuestro petitorio en esta reunión, señor alcalde, quienes nos dieron su creabilidad firmó también la ingeniera María Eugenia Castro, gobernadora de Pastaza, René Vargas, Defensoría del Pueblo, la doctora Yajara Curipayo, analista de respuesta del servicio, en este caso la ingeniera Cati Aragón. De igual manera, compañeros, llegamos a la resolución del COE, en este caso a la resolución en la cual nosotros como GAT Parroquial emitimos un estado de emergencia y una declaratoria. ¿Y eso en qué me amparo? En la misma, en los mismos artículos de la ley, la subcompetencia dice la máxima autoridad administrativa de la que corresponde la entidad pública ejerce su representatividad para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegaciones o autorizaciones alguna de un órgano o entidad superior salvo en los casos expresamente previstos en la ley. por esta razón sale de Madre Tierra también nuestra resolución declarada en la ley. Asimismo, señor alcalde, le debo dar a conocer y al público la declaratoria de emergencia que me hace llegar al señor alcalde cuando ya después de haberse realizado la primera sesión fuimos a la segunda sesión que también estaba el compañero René en la cual respecto dice aquí está el documento del COE en la cual acoger las recomendaciones de la Mésica número 3 respecto a sugerir al COE cantonal recomiende la declaratoria de emergencia al gobierno municipal del cantonera por las inundaciones presentadas en la parroquia Madre Tierra y sus comunidades. En ese sentido nos llega de esta forma la declaratoria en la cual una de nuestras resoluciones de la primera era retirar las medidas de hecho y así lo hicimos y para eso llevamos a la Defensoría del Pueblo juntamente a la señora gobernadora para que dé fiel y testigo de que hemos cumplido con ese espacio. Pero aquí me preocupa un espacio más señor alcalde en esta declaratoria en la cual dice sugerir que el COE cantonal recomienda la declaratoria de emergencia pero no tengo una declaratoria netamente hecha ya que diga Madre Tierra está en estado de emergencia se declara solo aquí es sugerir que acoge entre eso compañeros si me preocupa la situación luego de esto señor alcalde me llega el informe técnico para el reencauzamiento del río Pastaza de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador dirigido a su persona aquí está el problema que tanto nos hacen en las redes sociales este informe el de gestión de riesgos que nos hace llegar y esto va dirigido y tiene usted pleno conocimiento va dirigido netamente esto arquitecto Guillermo en el mundo Tamayo Amores esto lo emiten el 28 de mayo del 2021 y me hacen llegar también a mí una copia de esto en la cual esto quiero ser claro y especificar aquí en los medios de comunicación porque para esto hemos venido y no queremos tener de aquí más más malos entendidos ni reclamos ni que ni con la otra parte de la parroquia de Comandá ni con la nuestra ni con el señor alcalde ni con nadie aquí queremos dejar las cosas en claro y ponernos a trabajar en este caso señor alcalde este documento que viene emitido hacia su persona y pasamos directamente a las conclusiones en la cual una le voy a dar lectura dice se pudo evidenciar vestigios de muro de escolleras los cuales fueron afectados debido al aumento del caudal del río pastaza producto de las altas precipitaciones de la temporal lluviosa y por falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las obras de prevención esto es parte del muro que algo hace un rato y en las recomendaciones a mi parroquia parroquia madre tierra tengo dos recomendaciones y las demás tengo para el señor alcalde en este caso se recomienda al GAT de Mera que dé a conocer el presente informe al ministerio del ambiente y agua para que mediante sus competencias establezca las directrices permisos para el correcto desarrollo de las obras de mitigación en el cauce del río pastaza debido a las situaciones de emergencia actual se recomienda al GAT de Mera coordine los diferentes niveles de gobiernos seccionales y ejecutivos desconcentrados para la realización de las obras de mitigación área de influencia en la parroquia madre tierra y en este es lo que estamos trabajando se recomienda la implementación de la obra de infraestructura a ser ejecutadas en cuatro etapas la primera etapa comprendería la ejecución del desasolve y el canal de reencauce del río a lo largo de 800 metros aguas abajo del sector del barranco aquí dice este informe dice esto y quienes están firmando a la final el ingeniero Andrés Aguilar Salazar técnico de analista de riesgos la ingeniera Jacqueline López de la unidad de gestión de riesgos de la unidad de aquí de Mera el técnico el ingeniero Andrés Terán técnico provincial de Pastaza el ingeniero Luis Gonzalo López asesor técnico minero del GAD de Mera y el compañero ingeniero Patricio Galarza director de obras públicas me dan este espacio para poder trabajar aquí están y eso es lo que ha venido perjudicándome en el tema de haber nosotros ya metido las máquinas y aquí va la segunda etapa el otro es la construcción de los muros de escogeros en la parte de este lado del sector en este tema señor alcalde yo con esto quiero dejar claro a toda la provincia de Pastaza que esto no es política y yo no quiero un espacio de mantenerme una palestra política como escucho ahora no se confunda la gente yo estoy aquí por el tema de que tengo un pueblo que está en riesgo señor alcalde y lo que a mí me preocupa es que no se ha llegado a un acuerdo para poder solucionar esta temática que hoy en día nos tiene aquí sentados pudiendo estar buscando otros espacios de trabajo o otro tipo de gestión para el bienestar de nuestro pueblo y aquí viene lo más importante en la primera acta le habíamos solicitado al señor alcalde que se comprometa con los amigos mineros a gestionar a coordinar porque de él es la competencia netamente del municipio este espacio y como me dijo el señor Germán Ledesma Rodrigo tú no tienes injerencia sobre nosotros ¿verdad? no discuto yo no tengo injerencia sobre los señores quien tiene injerencia directamente aquí es el señor alcalde en ese tema al no ver ese espacio que se dio cumplimiento en solicitar clarito que primero que se detengan las maquinarias el material petro la extracción del petro del material petro hasta que se cumpla los días de emergencia en ese acuerdo que el señor alcalde nos dio a conocer y aquí está el informe que me dio también en el COE en la reunión del COE a conocer ¿de qué? de que solo habían quedado en el tema de ayudar con 10 el señor Freire ese fue el compromiso que lograron en esa reunión por esa razón el pueblo no descansó ¿por qué? porque queríamos con el 10 el no más no hacemos nada nosotros necesitamos maquinaria pesada en ese tema compañeros se convocó a una reunión a la señora gobernadora que nos preste su auditorio para poder llevar ya conjuntamente después de habíamos conversado con los señores con los señores mineros a una reunión en la gobernación y eso fue así de una por eso no pudimos solicitarle alguna alguna autoridad de su de su espacio señor alcalde porque la reunión se dio a las 9 de la noche en la cual si llegamos a acuerdos contundentes y en la cual este acuerdo se concreta en la participación de maquinaria de equipo pesado por parte de los mineros de las concesionarias aledañas y la coordinación del trabajo para la dotación de combustible y la asistencia operativa por parte de nuestro compromiso como pueblo la comunidad con participantes y voluntarios que colaboren tanto en la seguridad como en el traslado del combustible que se necesite para la operación diaria de la maquinaria las seguridades en el tema de cuidar las maquinarias que mientras los operadores van a descansar venga alguien a hacer algún daño y eso es lo que hemos estado cumpliendo y les voy a dar la lectura quienes nomás estaban aquí en este en esta reunión en la en lo que tiene que ver a la reunión de la señora gobernadora que se realizó el día lunes 131 estaba las minas de la parroquia orilla las minas del señor de san jose de propiedad del señor andrade mina trópico capricornio del señor germán ledezma mina santa isabel del señor zúniga mina piedra blanca propiedad del señor patricio una pucha mina del señor fernando de propiedad del abogado fernando freire mina aleja de propiedad del señor rodrigo pila taxi mina tagua de propiedad del señor washington tagua y por otra parte el pueblo que estamos aquí mi persona y aquí están las firmas señor alcalde aquí están la última parte juntamente con los señores mineros que damos la comunidad en áreas de la buena vecindad en este caso a un acuerdo mutuo que hemos tenido se comprometen a no tomar ningún tipo de medidas y ni de acción de hecho contra las concesiones firmantes siempre y cuando cumplan con este acuerdo me permito señor alcalde darle a conocer que hasta este momento se ha comenzado a trabajar en el muro de escolleras en el sector de la mina del señor pilco y ahora se supone que deberían estar trabajando en la mina del señor andrade nosotros con la con la con el espacio de poder haber hecho la gestión en este caso con las maquinarias del señor iván chávez y más del gas parroquial hemos procedido a hacer una de estas recomendaciones porque esperar más tiempo no tenemos una y otra dos días más como los que hoy pasamos créanme que después van a tener que ayudarnos a salir vuelta en canoas y eso es lo que no hemos querido y es lo que hemos venido en pie de lucha no con el afán de ofender a nadie no con el afán de incomodar los puestos de trabajo o incomodar las tareas diarias que vienen realizando simplemente nosotros estamos reclamando un derecho un espacio que por favor nos ayuden en este tema que se consoliden en poder trabajar y terminar este muro que algún rato fue construido yo hablé con el señor Germán Ledesma el día de ayer en la cual él estaba en la ciudad de Quito y me dijo vea Rodrigo conjuntamente con los compañeros de aquí está el señor Fernando Freire en la cual hemos estado de lado a lado buscando y haciendo los trabajos señor alcalde su equipo de trabajo vino nos ayudó a coger las coordenadas y ahí está el ingeniero Luis que nos que nos ayudó en este tema y de ahí a acá no hemos tenido más otro espacio de ninguna de ninguna presencia de ningún espacio de decir bueno cómo están o estamos bien o estamos mal lo que sí hemos recibido es críticas y tratar de desvincular el objetivo que tenemos aquí el nuestro entonces en ese tema señor alcalde yo también le voy a hacer llegar toda esta información para qué para que sea también su sustento en la cual hay historia aquí también están los procesos que dicen los compañeros que no les he hecho llegar en este caso hablo del compañero Napoleón de Comandá aquí están los oficios que se le hizo llegar la documentación respectiva conjuntamente así mismo se ha hecho conocer al señor gobernador actual totalmente las cosas como está pasando en la parroquia y aquí tengo más información todavía para poderle enviar así mismo el oficio del petitorio del señor al señor al cuerpo de bomberos al ingeniero al comandante Patricio Flores que él nos ha apoyado directamente y ha estado ahí desde el inicio de la emergencia aquí están los oficios aquí está el oficio que se le envió al señor presidente de Comandá conjuntamente con la declaratoria de emergencia y con el documento que en este caso acabo de leer señor alcalde le hago llegar a este tema de las memorias de las memorias sucesos que hemos tenido de la parroquia quienes hacemos uso de los medios de comunicación en su derecho podrán hablar como deseen total yo no tengo ningún problema en ese tema más bien mi enfoque es el llegar a trabajar y no entrar en discusión con nadie y siempre y cuando las cosas sabré también defender en mi espacio de derecho cuando tenga que hacerlo pero nosotros hemos actuado en base al derecho con una causa justa continuaremos la lucha hasta que las instituciones públicas y competentes y quienes aprovechen los recursos naturales a nivel de empresa privada cumplan con nuestros justos requerimientos en proceso de la integridad de nuestra población para nosotros lo más relevante es precautelar la vida humana garantizar la seguridad permanente garantizar la soberanía de nuestro pueblo de nuestro territorio que tenemos en este momento garantizar la consulta previa de libre de información y cumplan con los debidos procedimientos eso es todo lo que puedo en este momento compañero alcalde y compañeros rené vargas y público en general dales a conocer y yo no estoy aquí hablando porque tal vez así me dijeron aquí están todos los documentos y en este tema si le va a hacer llegar una copia de cada uno de estos documentos tanto a los medios de comunicación como a usted señor alcalde que no solamente ahí sino que este documento también repose en los archivos del gas parroquial y en su página web porque con todo que me he puesto a buscar información desde el primer presidente de la junta parroquial de madre tierra los primeros incidentes incluso cuando compraron la tierra acá de los señores estrellas y a la vez ahora usted encontrará un sector de madre tierra en la parte de atrás que dice los damnificados porque ya hubo incidencias fuertes y no vamos a esperar señor alcalde que hoy en día pase otro suceso de esos fuertes para poder recién ponernos a trabajar o decir compañeros ahora es tiempo de dar la mano a madre tierra no hoy es del tiempo aún estamos con pocos días pero tenemos chances señor alcalde la luna tierna ha llegado y con ella ustedes verán en las redes sociales cómo está el clima los días que vienen y ustedes pueden verificar que vienen fuertes lluvias y yo la verdad sí pido a Dios que esto no pase sino que nos permita poder ya levantar el otro muro que algún rato en estos expedientes se está diciendo que en el 2000 fue creado estos muros trabajó trabajó el señor prefecto trabajó el señor alcalde desde ese entonces trabajó el señor Osvaldo Zúñiga que es el único nombre que aquí en estos informes menciona y el señor en este caso de los del MTOF esas cuatro personas o cinco crearon este muro y de los cuales dieron unos años de estabilidad a nuestro pueblo hoy señor alcalde queremos hacer esa misma minga y queremos proseguir avanzando el trabajo pero recalcando una vez más aquí queda todo mal comentario o toda persona que quiera distorsionarme el espacio o el trabajo de esta lucha que hacemos con René y con el pueblo que está aquí presente eso sí nos duele y nos indigna y no vamos a permitir tampoco que vengan otras personas a querer dañar un trabajo que no es político en primer lugar es un derecho que estamos reclamando de toda esta gente que usted ve aquí que es una parte y entre eso corre riesgo los mismos señores concepcionarios mineros por eso en calidad de presidente a mí me toca velar por los dos espacios como le he dicho a los señores concepcionarios yo no estoy en contra del tema de la minería y del trabajo sino más bien simplemente que sea más responsable que sea más ordenado que el incluido a los amigos volqueteros señor alcalde usted puede bajar a madre tierra usted ve las entradas y salidas donde que son las concesiones mineras esos asfaltos ya no valen y madre tierra es la única parroquia que tiene un anillo vial en ese estado yo he recorrido toda la provincia y conozco las otras parroquias y créanme ninguna parroquia cumple como nosotros tenemos y hoy con el puente de Puyopungo que también es una realidad y los 6.5 kilómetros de asfalto que une de Puyopungo a Chinchayacu que también es cuestión como consejero provincial compañeros madre tierra está completo pero hoy tenemos de esta temática esta presencia del río en la cual nosotros necesitamos señor alcalde usted en calidad de competente regulador y autorizador que aquí también le he imprimido la ordenanza para que usted pueda revisar aquí está la ordenanza en la cual la competencia es en este caso del municipio de Mera señor alcalde y compañeros de la prensa agradecerles por este espacio el objetivo mío es de que hoy podamos concretar aclarar y salir adelante con esta lucha porque no es de Rodrigo Caín esta es una lucha de toda la población que existe en madre tierra de los más de las personas que tenemos en la parte de la isla en los cuales día a día para ellos es doloroso ver que sus tierras se les va de metro a metro y eso hoy se le ha comparado como la vida cuando el agua se te lleva un pedazo de tierra un pedazo de tu territorio créeme que es como la vida nunca vas a poder recuperar ese espacio nunca va a volver ese pedazo de tierra a donde algún rato vivió el agua es un ser vivo también y nos mantiene vivos a nosotros y por eso mi respeto también al río pero al río no vamos a imponer al río vamos a ver una técnica que nos permita poderle en parte desviar al río de donde el estado actual que se encuentra al agua hay que respetar y él también así como nos da la vida a nosotros como conciudadanos nosotros también tenemos que tratar de mantenerlo con el debido respeto que él se merece gracias compañeros